Bienvenidos a Mier House, hoy vamos a hacer sanguchitos de miga, miren lo que es la miga Espectaculares, vamos a hacer el pan, lo vamos a hacer en un molde que casi todos tenemos en casa Y si no, es muy simple de conseguir, no lo vamos a hacer en el clásico cubo, lo vamos a hacer en un molde para budín inglés En un molde de pan lactal, esos que tienen tapa Bueno, vamos a ver la receta, que como siempre, más que nunca, que se viene en las fiestas, es súper fácil Bueno, para hacer el pan de estos sanguchitos deliciosos, vamos a colocar en un bowl 450 gramos de harina Vamos a hacer un huequito en el centro y ahí vamos a agregar una cucharada de azúcar Una taza de agua a temperatura ambiente Que esto lo pueden reemplazar por leche líquida en el caso que no tengan estas dos cucharadas de leche en polvo O sea, una taza de agua y dos cucharadas de leche en polvo, que es lo ideal Pero si no, tienen una taza de leche líquida y listo Vamos a agregar 8 gramos de levadura seca Si usan levadura fresca, unos 25 gramos va a estar bien Vamos a disolver esta levadura con parte de la harina de los costados y el agua Vamos a taparlo y lo vamos a dejar fermentar aproximadamente unos 15 minutos Y después de eso, acá tenemos bien fermentada la levadura Como ven, es una espuma hermosa Vamos a agregarle 50 gramos de manteca que está a temperatura ambiente Una cucharadita de sal por los bordes Y vamos a agregarle una cucharadita de vinagre, de vinagre común, el de las ensaladas Y si no tienen vinagre pueden agregarle una cucharadita de jugo de limón, por ejemplo Esto es para que la amiga quede bien blanquita Y ahora sí, vamos a meter la mano y vamos a empezar a incorporar Como siempre, los ingredientes quedan escritos abajo del video en la cajita de información Así que ahí van a estar escritos en gramos y en tazas Miren el video tranquilos y después van ahí y chequean los ingredientes Bueno, ya lo tenemos medio incorporado Vamos a espolvorear la mesa con harina Volcamos la masa Y ahora sí, vamos a darle un buen amasado Porque aproximadamente unos 5 minutos Vamos a darle a la masa Para que nos quede espectacularmente rica Puede que les quede un poquito pegajosa quizás Esto depende, a veces los tipos de harina absorben un poquito más Un poquito de menos líquido Pero es un detalle que lo solucionamos Espolvoreándonos las manos con harina Si se les pega en la mesa La van despegando con una espátula Y no pasa nada Bueno, una vez que tenemos lista la masa Por supuesto que edité el video, corté No van a estar mirando 5 minutos como a más o todo igual Formamos un bollo Vamos a colocarlo en un bowl Que vamos a enharinar Lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar hasta que duplique su volumen Eso va a depender del clima Pero va a ser más o menos una hora Y acá tenemos la masa después de una hora Miren como levantó la servilleta Impresionante como está la masa Esta está espectacular Vamos a volcarla sobre la mesa La vamos a desgasificar Y la vamos a estirar con un palote La verdad que hacer este pan Es muy fácil Muy económico Para los que viven en Argentina Saben lo que vale cada sanguchito de miga Que es bastante caro Por supuesto que no tenemos El molde tradicional Que es el cubo Vamos a hacerlo con un molde Simple, sencillo Esos que son para pan lactal con tapa Que los venden en todos los chinos Bueno, ese es el que vamos a usar Así que bueno Bueno, vamos a ir enrollando Me colgué con la charla Bueno, hicimos un rectángulo Lo estiramos como un rectángulo Y lo vamos a enrollar Vamos a cerrar los bordes Vamos a tratar de que De acomodar este rollo Que quede bastante parejo Vamos a cortarlo al medio Y después cada medio en cuatro Para que nos queden bien parejas Las porciones Y en el molde Enmantecado Vamos a ir colocando Los rollitos con el corte Hacia arriba Vamos a hacer esto Para que nos quede La menor cantidad de aire posible Adentro del pan Y no nos queden esos huecos grandes Que pueden quedar a veces Y una vez que los tenemos acomodados Con el puño Vamos a hacer presión Para que la masa se acomode bien En todo el molde Sin miedo Porque esto va a volver a elevar Así que Que quede bien pareja la masa Y vamos a pincharla Con un palillo de brochette O con un cuchillo Vamos a colocarle la tapa Y ahora si Lo vamos a dejar que eleve Hasta que llegue hasta arriba Y una vez que elevo la masa La puedo ver a través De los agujeritos Que llegó hasta arriba La voy a llevar a un horno Precalentado A 180 grados Aproximadamente Unos 45 minutos Y así Sale nuestro Pan del horno Asoma un poquito de masa Por todos lados Está buenísimo Pueden si tienen alguna duda Insertar un palillo Por unos agujeritos Y ver que salga limpio Lo vamos a desmoldar Lo vamos a dejar enfriar Lo ideal es cortarlo Al día siguiente Lo vamos a cubrir muy bien Para que no se seque Y acá tengo el pan Al otro día Vamos a pasarle una tablita Y lo primero que vamos a hacer Es pelarlo Le vamos a retirar Toda la corteza Y la corteza Es pan Y es rico pan Así que no lo tiren No es desperdicio Pueden hacer tostadas O guardarlo Para hacer un rico Budín de pan Y una vez que lo tenemos pelado Simplemente Vamos a ir cortando Fetas delgadas Esta es una forma Que para mi es muy fácil Pero cada uno Que lo corte como quiera Pueden cortarlo De forma vertical Como si fueran Fetas de Para pan lactal Pero bien finitas Y el tamaño también Cada uno va a elegir El tamaño de los sanguchitos Como más le guste Y como ven Estoy usando un cuchillo común De la cocina Si tienen un cuchillo de pan Todavía les van a quedar Más prolijos Estos sanguchitos Cada rectángulo Los voy a cortar al medio Porque este es el tamaño Que quiero darles Cada uno les da El tamaño que quieran Y quiero que vean Lo que es la amiga de cerca Están buenísimos Y ahora si Solamente hay que armar Estos sanguchitos Yo los voy a untar Con mayonesa Los pueden untar Con lo que quieran Por ejemplo Queso untable O batir manteca Con aceite Agua y una pizca de sal Cada uno Los va a rellenar Como quieran La idea era Mostrarles En este caso Cómo hacer el pan Con pocas cosas En casa Muy económicos Yo esto Los voy a rellenar De jamón y queso Muy muy simples Y muy sencillos Pero quedan Espectaculares Se los súper recomiendo Y espero las fotos De sus sanguchitos De miga Y así de fácil Los tenemos listos Lo pueden rellenar Como quieran Untar como quieran Espero que les haya gustado Mucho mucho Esta receta Dedito arriba Si les gustó Suscríbanse a Mielhouse Si todavía no lo hicieron Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau